Nuestro viaje nos lleva a Córdoba, una ciudad que mantiene un particular idilio con el mes de mayo... ...porque esta fecha está inevitablemente ligada a su celebración más singular... ...la fiesta de los patios, declarada Patrimonio Inmaterial de la Humanidad en 2012. Estos vergeles, que se esconden discretamente tras las fachadas de su casco antiguo... ...se abren de par en par para dar a conocer sus secretos y compartir con los visitantes... ...la explosión de la primavera. Son una forma de entender la vida... ...en el que la calma y la belleza se han convertido en sus principales aliados. Comenzamos nuestra ruta en el centro de la ciudad, junto al Templo Romano... ...una de las culturas determinantes para entender la historia de Córdoba... ...y que hizo de los patios una de las estancias principales de las viviendas. Para ir ligeros en este recorrido, optamos por dejar las maletas en un establecimiento original... ...en el que no sólo es posible desprendernos de nuestro equipaje... ...también se pueden aprender algunas de las tradiciones de esta tierra... ...como la venencia de sus vinos. Los vinos tradicionales que producimos en Córdoba son vinos generosos o vinos fortificados... ...elaborados a través de la uva Pedro Jiménez, que es una uva blanca. Hoy vamos a probar y vamos a aprender a venenciar, ¿vale?, que es uno de los grandes oficios del vino... ...que es sacar de lo que son los barriles el vino que está dentro, ¿vale?, sin influir al resto del envejecimiento. Está muy bien toda la parte teórica, pero vamos a pasar a la práctica. Lo tienes que voltear un poquito, ¿vale?, y de aquí te lo vas a traer ahí. Tú no te preocupes, que tú eres capaz de hacerlo. Aquí entra en juego la destreza del aprendiz, que se lleva una experiencia divertida y enriquecedora. Un breve paseo por la ciudad nos lleva hasta nuestra siguiente parada... ...el Palacio de Viana, una casa señorial que alberga una docena de patios... ...y que tiene tras de sí más de cinco siglos de historia. Habitada hasta 1980 y convertida después en un inmenso museo... ...presume de tener el patio documentado más antiguo de la ciudad. Después de haber accedido por ese patio monumental que es el Patio de Recibo... ...el acceso principal al Palacio de Viana... ...ahora nos encontramos en el patio más antiguo documentado de Córdoba... ...es el Patio de los Gatos. Se llama así porque en esta zona los marqueses de Viana deciden colocar... ...instalar toda la zona del servicio de la casa... ...y son las propias cocineras quienes deciden darle el sobrenombre de Patio de los Gatos... ...porque siempre había gatos merodeando la cocina". Este rincón es uno de los ejemplos de patio popular de Córdoba... ...un espacio que compartían varias familias... ...y en el que se conservan elementos como la Pila de Lavar. A partir de aquí se suceden como contrapunto los patios más distinguidos... ...auténticos vergeles inspirados en distintos momentos de la historia. "...la casa cuenta con más de 6.500 metros cuadrados... ...repartidos en 12 patios y un jardín... ...vamos a pasar ahora la visita a los Patios Señoriales... ...comenzamos por el Patio de Naranjos... ...es un patio que todavía conserva la huella del Jardín Huerto Árabe... ...con la alberca en primer término, los naranjos... ...como anecdótico pues los naranjos en espaldera... ...tan propio del Palacio de Viana... ...podremos ver en uno de los testeros igual que luego la glicinia... ...que es una de las especies botánicas emblemáticas de este patio". Un carácter muy distinto... ...tiene el Patio de las Rejas, del siglo XVII... ...ya que al estar abierto a la calle... ...representa el deseo de exhibición de poder... ...y del linaje de los marqueses. Tras él, descubrimos el Patio de la Madama... ...con un estilo romántico... ...o el de las columnas. Llegamos así al jardín... ...un alarde de arquitectura laberíntica vegetal... ...de estilo francés... ...que conserva algunas de las especies más antiguas... ...y hermosas de la casa. Cada espacio de este lugar fascinante... ...tiene su propia personalidad y lenguaje... ...rincones en los que los aromas... ...y la exuberancia de su policromía... ...son un placer para los sentidos. Nos disponemos ahora... ...a recorrer parte del casco antiguo de la ciudad... ...el lugar... ...en el que los patios se abren al visitante... ...y lo hacemos... ...en un triciclo solar... ...una opción sostenible y accesible... ...ideal... ...para descubrir sus callejuelas. Es una ruta turística un poquito diferente... ...ya que... ...estos triciclos... ...estos vehículos que van a pedales... ...un poquito... ...con energía solar... ...nos ayudan... ...la ayuda de las cuestecillas... ...pues vamos a acceder a calles estrechas... ...las cuales con otros vehículos es imposible... ...¿y dónde están esos patios?... ...en las casas del casco antiguo... ...ubicadas en los barrios... ...donde están las iglesias fernandinas del siglo XIII... ...vamos a visitar algunas". Tras la conquista de Córdoba... ...a manos de Fernando III de Castilla... ...apodado El Santo... ...se transformaron muchas de las mezquitas... ...en templos cristianos... ...y se levantaron otros nuevos... ...comenzaron así a configurarse... ...los distintos barrios de la ciudad... ...en torno a estos templos... ...denominados fernandinos... ...la primera parada... ...es en la iglesia de Santa Marina de las Aguas Santas... ...de las más antiguas... ...muy cerca se encuentra una conocida escultura... ...que rinde homenaje... ...a los cuidadores de los patios... ...su autor... ...José Manuel Belmonte... ...retrata en bronce... ...el trabajo... ...y la dedicación diaria... ...de los propietarios de estos recintos. ...con esta escultura... ...yo quise representar un poco... ...una escena cotidiana... ...¿no?... ...de algo que yo... ...también de chico... ...también había visto... ...que era mi abuela... ...en el patio de vecinos... ...ahí regando las macetas... ...con la caña... ...y con la lata... ...¿no?... ...quise poner bueno... ...pues a la típica mujer cordobesa... ...¿no?... ...esfacciones árabes... ...¿no?... ...de ojos almendrados... ...quise hacer también una... ...una alegoría... ...a la marroquinería... ...¿no?... ...¿no?... ...la orfebrería también... ...¿no?... ...o la filigrana... ...¿no?... ...los cordobeses... ...la han hecho suya... ...la han adoptado... ...y... ...y... ...esas... ...las culturas... ...más fotografiadas... ...de... ...que tenemos... ...fundido en bronce... ...para mí... ...es el material... ...más definitivo que hay... ...¿no?... ...y el que resiste... ...más a la inclemencia... ...del tiempo... ...de vuelta al triciclo... ...seguimos avanzando... ...por angostas calles... ...serpenteando... ...sobre el empedrado... ...y disfrutando... ...de la belleza... ...de las paredes... ...de cal y piedra... ...llegamos así... ...a San Agustín... ...junto a esta plaza... ...se encuentra... ...el patio de la calle Ocaña 19... ...uno de los que participan... ...en el concurso... ...hoy... ...es una vivienda... ...unifamiliar... ...que antaño... ...fue casa de vecinos... ...la casa tiene sus orígenes... ...la última gran reforma... ...podría ser... ...del siglo XVII-XVIII... ...lo podemos apreciar... ...por el tipo de galería... ...galería... ...castellana... ...es una casa cervantina... ...lo que está claro... ...es que está... ...sobre restos... ...de otras casas... ...porque hay también... ...cuatro columnas... ...que son testigos de... ...son columnas árabes... ...del ladrillo árabe... ...¿no?... ...llevamos 25 años... ...participando... ...en el concurso... ...aquí... ...la vida gira... ...sobre esta estancia... ...uno... ...vive en torno al patio... ...¿no?... ...la vida... ...en un patio... ...es algo... ...distinto... ...es una forma... ...de vida... ...es una filosofía... ...o maneras de... ...de entender... ...el ocupar... ...una vivienda... ...no es difícil entenderlo... ...porque... ...veis que estamos... ...en... ...en un micro... ...cosmo... ...en un microespacio... ...en... ...con un microclima... ...que en el verano... ...pues... ...lo que es la temperatura... ...de la calle... ...al entrar... ...es... ...tremenda la diferencia... ...un espacio repleto de aromas... ...y de color... ...para disfrutar sin prisas... ...y dejarse llevar... ...por el sonido del agua... ...tras contemplar desde nuestro triciclo... ...la iglesia de San Andrés... ...del siglo XIII... ...ubicada en el Realejo... ...nos dirigimos ahora... ...a la casa de la Plaza de las Tazas... ...para adentrarnos... ...en los secretos... ...de un patio muy singular... ...el patio ocupa... ...el interior... ...de una manzana de edificación... ...rodeada por calles pequeñitas... ...pero una manzana muy grande... ...entonces... ...los centros de las manzanas... ...eran un espacio vacío... ...es porque... ...recordar que... ...en el tiempo del que hablamos... ...que es final del XIX... ...que es cuando empiezan... ...a llegar la gente... ...a la ciudad... ...del entorno rural... ...pues se encuentra... ...con unos lugares... ...en donde hay... ...usos agrícolas... ...hay animales... ...hay los burros... ...y los... ...y en este caso... ...en esta casa... ...había un picadero de caballo... ...cuando empieza a venir... ...la gran cantidad de gente que viene... ...los sitios vacíos de la ciudad... ...se van a convertir... ...en casas... ...para albergar... ...a tantísima gente". Esta vivienda es ejemplo... ...de la transformación urbana... ...de aquella época... ...en la que los vecinos... ...compartían espacios comunes... ...e intercambiaban semillas... ...para engalanar sus patios... ...hoy como ayer... ...en este lugar conviven varias personas... ...que con su talento y dedicación... ...cuidan estos jardines íntimos... ...y transmiten... ...la calma y la magia... ...de los patios de Córdoba. La siguiente parada... ...nos lleva a la iglesia de San Lorenzo... ...que empezó a levantarse en el siglo XIII... ...en la que destacan... ...su imponente rosetón... ...y su singular entrada. Muy cerca de aquí se encuentra... ...una de las tabernas clásicas... ...que forma parte de la abundante oferta gastronómica... ...del casco antiguo cordobés... ...se degustan recetas tradicionales... ...y el vino de la tierra... ...que aún se venencia... ...y del que han disfrutado... ...ilustres... ...como los poetas Pablo García Baena... ...o Juan Bernier. Como taberna... ...está desde 1931... ...es el paso obligado... ...en la ruta de los patios... ...tenemos mucha afluencia... ...de público... ...que viene a visitar los patios... ...y después termina en nuestros patios... ...aquí en el patio interior que tenemos... ...con el patio exterior arriba... ...que para la primavera es magnífico... ...con las flores... ...con todo el olor a azar... ...un lugar donde la gastronomía... ...y los patios... ...se dan la mano... ...desde hace más de un siglo ya casi". En este lugar... ...está además la sede de la Sociedad... ...de Plateros de Córdoba... ...una de las instituciones... ...más singulares y antiguas de la ciudad... ...que crearon su propia bodega... ...como forma de financiación... ...hace más de un siglo y medio. Nuestra sociedad de plateros... ...se inició hace 153 años... ...fue afortunadamente... ...aunque un grupo de plateros... ...hicieron una mutualidad... ...y se convirtió esto... ...en posiblemente... ...una de las primeras mutuas de España... ...entonces pues... ...se pensó en hacer una bodega... ...estas bodas tienen... ...como mínimo algunas 140 años". Llegamos así a la calle Frailes... ...muy cerca de San Lorenzo... ...para conocer... ...una de las viviendas de este barrio... ...con claras reminiscencias árabes. Ese pozo que veis ahí... ...es un pozo, un brocal... ...de época medieval... ...y de influencia árabe... ...y la columna que tenéis detrás... ...es una columna romana... ...ambas cosas estaban... ...tapadas con pintura plástica... ...lo limpiamos y lo recuperamos... ...estos dos son elementos originales... ...de la casa... ...que sabemos que tiene más de 400 años... ...el tono azul del patio... ...es porque... ...bueno por influencia árabe también... ...este patio se asemeja mucho... ...a los colores de Marruecos... ...nos encanta participar en los patios... ...me parece que es... ...una forma... ...de conectar con la gente... ...de mostrar lo tuyo". Continuamos hasta San Pedro... ...presidido por la impresionante Basílica Menor... ...que da nombre al barrio. A escasos metros... ...se encuentra una casa cuyo patio... ...ofrece distintas alternativas para el visitante... ...aquí el viajero... ...tiene la ocasión de participar... ...en distintas actividades... ...como una cata de aceite de Córdoba... ...en un entorno cuidado con mimo. Tenemos una doble propuesta hoy... ...hoy hemos elegido... ...un aceite de campiña... ...y un aceite de la subbética. Dejamos atrás la cata profesional... ...que sirve el aceite en vasos opacos... ...para observar los colores... ...de este extraordinario producto gastronómico... ...en una copa transparente. El aceite no está hecho para beber... ...y tiene una serie de atributos... ...que son el picante, el amargo... ...que pueden resultarnos agresivos... ...si no estamos acostumbrados... ...entonces, importante... ...sorbito muy pequeño... ...y jugando con el aceite en la boca... ...tomad un poquito de pan... ...que nos va a servir perfectamente... ...porque la idea es que nos limpie... ...y que arrastre todo ese amargo... ...y todo ese picante... ...pues ahora vamos a hacer esa mezcla... ...del yogurcito con el aceite... ...que es una cosa tan diferente... ...y después de la cremosidad... ...que nos ha dejado en la boca este lácteo... ...ahora nos vamos con una lucha de titanes... ...a intenso y amargo de chocolate... ...intenso y amargo de aceite... ...me gusta también... ...que acabemos con contraste, con fuerza". Una mezcla capaz de sorprender... ...como pocas, al paladar. Nos disponemos ahora a conocer... ...el patio de la calle Maese Luis 22... ...ubicado en una casa con historia... ...y unida a la literatura y al periodismo. Esta es una casa... ...que su primer registro es en el 1800... ...perteneció a la Marquesa de Alcañices... ...y eran mayorazgos que les daban los reyes... ...otra de las peculiaridades... ...de las características de la casa... ...es que fue el periódico El Sur en la República... ...y a esta casa venía Federico García Lorca... ...lo cual a mí me causa... ...pues... ...gran satisfacción pensar... ...que por este patio estuvo Federico García Lorca... ...porque el director del periódico... ...era súper amigo de él... ...entonces cada vez que venía de Granada a Córdoba... ...siempre venía a visitarle... ...y aquí se reunían con poetas... ...y con escritores de la época... ...como Altor Aguirre, Alexander... ...y después de la guerra... ...pasó a ser el periódico El Guión". Aquí priman las plantas tradicionales. La planta, el árbol más característico del patio... ...es el limonero en espaldera... ...que lo tenéis ahí arriba... ...los císticos en espaldera... ...es una tradición árabe... ...para dar frescor en las casas... ...en las paredes de las casas... ...pero no perder la luz... ...en este patio... ...yo creo que hay algunas de las especies... ...que se están perdiendo cada vez más... ...porque igual no son tan vistosas... ...como las que van saliendo en viveros". Continuamos nuestra ruta... ...hasta la calle de La Palma... ...donde se ubica... ...un impresionante palacete barroco... ...cuyo patio de entrada de carruajes... ...participa en el concurso... ...desde hace más de tres décadas... ...y por el que ha obtenido... ...numerosos galardones. Es un patio singular... ...porque no es... ...de los populares de las casas ¿no?... ...este es el patio de un palacete... ...del siglo XVIII... ...concretamente de 1782... ...aquí parece ser... ...que vivió... ...un capitán de los tercios de Flandes... ...luego después... ...lo adquirió una familia... ...eh... ...de los Trillo Figueroa... ...la participación en el concurso... ...es a partir de 1992... ...luego los premios... ...que ha conseguido este patio... ...son muchísimos... ...desde un primer premio en el 2014... ...hasta... ...premio al uso artístico del agua... ...un premio a la planta más singular... ...que es la Ugambilla esta". En este lugar... ...comparten espacio... ...plantas nuevas... ...con otras centenarias. Una de las plantas más... ...que en esta que hace... ...es el mandarino... ...un mandarino que tendrá... ...yo creo que tiene 100 años como mínimo... ...eh... ...la Ugambilla... ...la Ugambilla... ...te llevará... ...30 años por lo menos". Una frondosidad vegetal... ...entre esculturas de su propietario... ...cuyo aroma... ...seduce a quien lo visita. Nuestro viaje nos lleva ahora... ...a la Plaza del Potro... ...aquí se ubican varios museos... ...y un rincón poco conocido... ...la vivienda del pintor... ...Julio Romero de Torres... ...una de las grandes sorpresas... ...de nuestra ruta. Tras atravesar la impresionante entrada... ...descubrimos un primer patio... ...el centro... ...de este particular universo artístico... ...del XIX. Estamos en el patio... ...que la familia Romero de Torres... ...llamaba el patio grande... ...a fin de cuentas... ...el patio distribuidor de los museos... ...del Museo de Bellas Artes... ...donde vino el padre de Julio Romero de Torres... ...Rafael Romero Barros... ...a trabajar... ...como conservador... ...y con el tiempo... ...con el paso de las décadas... ...cuando el hijo Julio Romero de Torres muere... ...se crea su museo... ...en el mismo espacio... ...pero al otro lado... ...el Museo Julio Romero de Torres... ...el motivo es que la familia... ...vivía en esa casa... ...en esa puertecita que vemos... ...al fondo... ...a través de la cual... ...pasamos al patio interior... ...o jardín arqueológico... ...que es el que vamos a ver a continuación". La casa de Julio Romero de Torres... ...es un tesoro casi oculto... ...que sólo se abre al público... ...durante el concurso de los patios... ...nada más atravesar el umbral... ...nos atrapa la luz... ...que proviene de un patio interior... ...y que se cuela por un ancho pasillo... ...este es precisamente el encuadre... ...que usó el pintor... ...para alguna de sus obras... ...buscamos la claridad... ...y llegamos así... ...a un hermoso jardín... ...en el que las plantas y flores... ...conviven con las piezas arqueológicas... ...recuperadas por la familia Romero. El pasillo que acabamos de atravesar... ...es un lugar... ...que Julio Romero de Torres... ...pinta en varios de sus cuadros... ...sobre todo obras de... ...llamémoslo juventud... ...antes de llegar a su estilo... ...conocido por todos... ...y el patio en sí... ...como veis... ...tiene una amplia colección... ...arqueológica familiar... ...y sería un patio... ...que se convertirá en famoso... ...por la hermosura... ...y por la propia... ...colección arqueológica... ...y que luego tendrá una guinda... ...que será en el año 1927... ...apenas tres años... ...antes de que muera Julio... ...se hará aquí... ...un nuevo estudio de pintura... ...que tenemos en aquella esquina... ...del patio... ...y que suponemos... ...que es donde se pinta... ...ya en los últimos tiempos del pintor... ...la archifamosa... ...chiquita piconera... ...que es decir... ...se pintó... ...en un patio cordobés". Este lugar mantiene aún inalterable... ...su estética decimonónica... ...el caballete, las pinturas... ...y las reproducciones de las fotos... ...de las modelos... ...que sirvieron de fuente de inspiración... ...para el artista... ...recorrerlo... ...supone un viaje evocador. Un viaje que continuamos... ...en el Museo de Bellas Artes... ...en busca de las pinturas... ...en las que Romero de Torres... ...retrató parte de su apreciado jardín... ...y el pasillo que acabamos de recorrer. Julio Romero de Torres... ...antes de llegar al estilo... ...de pintar... ...conocido por toda esa marca... ...julio romeriana inconfundible... ...pasa por muchos estilos diferentes... ...y muchas estéticas diferentes... ...podríamos decir... ...en su etapa más o menos de juventud... ...y una de ellas... ...corresponde a una serie... ...de obras... ...que él realiza... ...en los primeros años del siglo XX... ...que podríamos considerar... ...o llamar de entre comillas... ...luministas... ...y para muchas de ellas... ...utiliza el contraluz... ...que le brinda... ...el pasillo... ...de la propia casa familiar... ...y que podemos ver perfectamente... ...en estos dos ejemplos... ...tanto en Pereza Andaluza... ...como en Mal de Amores". Obras... ...en las que se aprecian ya... ...los rasgos de su pintura... ...la figura de la mujer... ...la profundidad de las miradas... ...y los paisajes de fondo. A pocos metros... ...se ubicaba una antigua ermita... ...hoy convertida... ...en uno de los diversos restaurantes... ...del entorno... ...que custodia varios patios antiguos. Estamos en la ermita de la Candelaria... ...una ermita del siglo XV... ...hoy día desacralizada... ...y luego confluye pues de su fundador... ...que era el padre Cosme... ...que lo orientó en un principio... ...como hospital de la mujer desfavorecida de la época... ...luego una casa con patios... ...con pozos... ...todas estas casas son muy ricas en agua". Aquí la cocina... ...se mira en la tradición gastronómica de Córdoba. Queremos que sea una cocina de raíz... ...una cocina sentida... ...una cocina... ...que haga disfrutar lógicamente... ...pero para nosotros... ...el espejo y el referente... ...siempre está... ...en lo que se ha comido siempre aquí en Córdoba... ...tenemos platos... ...que pretendemos siempre... ...que tengan ese sello. Ya en la judería... ...nos acercamos a una casa museo... ...creada para dar a conocer la importancia del agua... ...indispensable... ...para mantener los patios... ...tiene tras de sí... ...más de 500 años de historia... ...y conserva numerosos elementos del pasado. Y esto fue una casa... ...fue cárcel perpetua de mujeres... ...también hacia el siglo XV... ...en un sistema penitenciario... ...donde... ...las reclusas tenían a veces... ...una cierta movilidad... ...el origen del museo... ...fue una antigua colección... ...etnográfica que yo poseía... ...pero me di cuenta... ...de que... ...podía dar un giro más... ...vincularlo al agua... ...porque el agua en definitiva... ...es el elemento que nos va a ir guiando... ...que el agua para empezar... ...es fundamental... ...para mantener la vida de los patios... ...si nos remontamos hacia atrás... ...la casa tiene unos restos romanos... ...que hablamos de Roma... ...en primer lugar... ...y vamos subiendo poco a poco... ...los momentos históricos... ...hasta llegar al siglo XX". El visitante puede contemplar... ...antiguas canalizaciones... ...un aljibe... ...y los utensilios y usos del agua... ...en los diferentes momentos de la historia... ...un agua... ...presente en los pozos y fuentes... ...que aún abastecen los patios de Córdoba... ...llegamos así al Alcázar Viejo... ...junto a las Caballerizas Reales... ...el barrio con mayor número de visitas... ...durante el concurso de patios... ...aquí se encuentra... ...uno de los recintos... ...más fotografiados de la ciudad... ...este patio de San Basilio número 44... ...antiguo número 50... ...es la sede de la Asociación de Amigos... ...de los Patios Cordobeses... ...una entidad que cumple... ...pronto en el año 2024... ...cincuenta años de existencia... ...en concreto este espacio... ...antiguamente era una casa de vecinos... ...y se sabe, se calcula que tenía... ...más de una decena de viviendas... ...que compartían zonas comunes... ...tradicionalmente podemos decir... ...que es el único patio... ...que venía abriendo de forma gratuita... ...durante todo el año... ...actualmente se ha sumado... ...alguno más a esta costumbre... ...mediante la fórmula... ...de haber convertido... ...cada una de esas pequeñas... ...antiguas viviendas... ...en un taller de artesanía". Talleres en los que se conservan... ...tradiciones artísticas... ...como la elaboración del Cordoban... ...y el Guadalmecí... ...lienzos elaborados con cuero... ...de manera artesanal. Muy cerca localizamos otro patio... ...que también muestra parte... ...de la artesanía cordobesa... ...como es la platería y la filigrana... ...una técnica heredada... ...de época andalusí... ...que aún se mantiene viva... ...y que lo hace... ...al calor de un patio cordobés... ...que participa en el concurso. Nosotros participamos por primera vez... ...en el año 2003... ...y en este patio... ...es justamente el patio más chiquito... ...que entra en concurso... ...este patio tiene la peculiaridad... ...como todo... ...pues que la persona que lo habita... ...pues lo decora como a ella le gusta... ...y aquí qué es lo que pasa... ...pues que a mí me gustan las flores... ...y mi madre pues... ...se centra mucho en la arqueología... ...entonces hay una especie como de batalla... ...tenemos plantas como más de sombra". Entre la variada oferta de alojamiento de Córdoba... ...nos detenemos en uno ubicado en un patio tradicional... ...que antaño compartieron varios vecinos. Para el viajero cuando llega a este alojamiento... ...lo primero que se va a encontrar... ...es una casa típica cordobesa... ...y aquí la idea es que venga... ...hacer una inmersión dentro de lo que es la Córdoba... ...tradicional... ...de hecho estamos en uno de los barrios más típicos de Córdoba... ...y se alojan dentro de habitaciones... ...en las que, lo que eran las antiguas habitaciones... ...de una casa de vecinos. Otra parte importantísima es el hecho de que... ...el patio está para usarlo... ...se le hace mucho hincapié... ...tú siéntate en el patio, disfruta... ...bájate a leer, a tomarte un cafelito... ...vive tu patio". Muy cerca de aquí... ...el viajero puede participar... ...en una curiosa actividad... ...una cata de flores... ...al abrigo de un patio por la noche... ...el momento... ...en el que estos recintos... ...se vuelven más íntimos. Comentaros... ...todo esto que normalmente vemos en las macetas... ...hoy pues vamos a pasar a tomárnoslo... ...bueno chicos, pues vamos a empezar... ...comiéndonos nuestros propios pensamientos... ...en este caso... ...bueno que esto suena aquí muy poético... ...es muy interesante siempre tocar las flores... ...importante no coger de la parte verde... ...¿vale?... ...porque esa parte siempre va a dar un toque de amargor... ...cogemos un pétalo... ...que es muy suave... ...pero en el paladar... ...vamos a ver que es como una especie de terciopelo... ...otra flor... ...que se llama boca de dragón... ...combina muy bien con repostería... ...y en este caso... ...tenemos una pipeta... ...que le hemos añadido un poquito de Pedro Jiménez dulce... ...¿vale?... ...y lo que vamos a hacer es que le vamos a echar... ...un par de gotitas... ...esta en este caso... ...vamos a coger solo la mitad... ...porque bueno la albahaca es muy muy intensa... ...nos hemos traído por aquí un chocolatito... ...que lo vamos a tomar... ...junto con el pétalo de rosa". Con el sabor de sus patios... ...impregnados de la esencia de su tradición... ...llegamos al final de este viaje... ...atrapados... ...por el poder de seducción... ...que tiene Córdoba en primavera. Los patios de Córdoba... ...resumen a la perfección... ...la esencia de esta ciudad milenaria... ...de una tierra... ...que ha hecho de sus vergeles ocultos... ...su forma de ver... ...y de entender la vida... ...son los espacios creados... ...para la conversación y el deleite... ...los rincones... ...que cada mayo... ...se abren de par en par... ...para mostrar sus secretos... ...a los visitantes... ...un tesoro... ...que vive abrazado... ...a su eterna primavera. ...y en cada uno de ellos...